¿Qué es la presentación de la Junta Bancaria? Y el eje transversal de todos los reclamos que presentan los usuarios y que, reitero, van a Junta Bancaria, que más que Junta Bancaria parece a veces comisaría, es la falta de información y educación financiera. Y es preocupante, es preocupante porque si bien las instituciones financieras y los bancos dan información a sus clientes actuales, a sus clientes futuros, lo hacen desde el punto de vista comercial para promocionar o potenciar un producto o un servicio y tratar de vendérselo o ganar a sus clientes. Pero creo que es una responsabilidad que tiene que ir mucho más allá por las instituciones financieras, que es la de educar al usuario a través de información oportuna, transparente, veraz. Y que no solamente redundará en el cumplimiento de una normativa que ya está establecida en una parte en el Código de los Derechos del Usuario, o una normativa que vamos a emitir como Junta Bancaria, sino que redundará, yo creo, también en la gestión de las propias instituciones financieras. Porque primero que les eliminará un rubro importante de reclamos, les eliminará un rubro importante de compensaciones que tienen que hacer o de evoluciones al usuario, sino que también redundará en la imagen reputacional de la institución financiera. Porque si un banco tiene menos reclamos, da más seguridad a sus usuarios o a sus clientes, y esos usuarios o a sus clientes, a su vez, comentarán eso con sus familias y sus allegados, y será un banco, una institución financiera que goce mejor reputación. Dentro de la buena relación, y más que buena relación, de esta relación de diálogo e interacción que tenemos con la asociación de bancos, con la asociación de instituciones financieras y de cooperativas, está este ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Nosotros como autoridad de regulación, tendremos la última palabra respecto a la norma que se imponga, pero siempre será sano consultar, conversar y dialogar con los que están en el día a día, en el ejercicio de esta actividad financiera, que son ustedes. Entonces, ese es el objetivo de este taller, conversar con ustedes, que ustedes nutran también a la autoridad reguladora de supervisión con sus experiencias, para poder ajustar esa normativa que pronto irá a Junta Bancaria, y que, aparte de nutrirla, la sientan que también es elaborada, que también es de vuestra autoría, porque solamente sintiendo ustedes que ustedes han sido partícipes en la elaboración de esa norma, podrán ayudarnos a aplicarla. Leí por ahí un dato que me decían que, de una investigación que ha hecho la Superintendencia de Bancos y Seguros, todavía hay un 60% de instituciones financieras que no tienen programas de educación financiera para sus usuarios. Eso es... Espero que ese dato esté equivocado. Pero si es real, entonces tenemos que trabajar bastante en ese sentido. Algunos datos de la CAF, de las 19 ciudades más importantes de Latinoamérica, entre las cuales está Guayaquil y Quito, hablan del bajo nivel de bancarización en nuestro país. Y uno de los principales elementos de la falta de bancarización o de profundización de banca y del sistema financiero en la población, es la falta de información. Muchos de nuestros hogares ecuatorianos dicen que tienen miedo porque no saben en qué se meten, no saben qué registros les van a pedir, no saben qué responsabilidades van a asumir. Entonces, ya les digo, no solamente por una cuestión de cumplimiento de normas, sino también de interés comercial de las instituciones financieras, tenemos un trabajo conjunto de profundizar en esa información, en esa publicidad de la información, de la comunicación. Reitero mi pedido a ustedes de que trabajemos conjunto, no solamente en el ajuste de esta normativa que pronto ya va a salir, sino en su implementación, que es lo más principal, porque podemos tener bonitas o lindas normas en letras, en literatura, pero de poco cumplimiento en la vida real. Agradecemos vuestro interés y vuestra presencia en esta convocatoria que ha hecho la Supremencia de Bancos y Seguros. Felicito también la iniciativa de los departamentos correspondientes de realizar este tipo de taller y deseo éxitos en los logros y en los resultados que se obtengan. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.